Propone aprobar provisionalmente la modificación del plan general para ascribir al sector 51 residencial Las Arenas los sistemas generales 602 y 603 en la parte correspondiente a las parcelas vinculadas al convenio para la implantación del nuevo complejo ferroviario en el área homogénea 5. Sí, señor Sarabia. A ver, dos cosas rápidas. Una, otra modificación del plan general. Si es que no lo decía el señor Abidal, no lo decía porque se empiece antes o después. Es que si se integra dentro de la modificación del plan general se pueden hacer más cosas. Es por eso. Y se pierde ahora la oportunidad. Entonces, aquí tenemos otra modificación del plan general que tiene además un agravante, que es que ha habido una sentencia del área homogénea 5 que tiene que ver. Y entonces eso tiene que aparecer y se tiene que explicar. Y no hay ni rastro de esa sentencia en todo el procedimiento. Yo creo que eso tendría que verse. De todas maneras, para no interferir y que no se pueda decir que se interfiera en absoluto en el proceso de puesta en marcha de los nuevos talleres, nosotros vamos a votar a favor. Nada más. Gracias, señor Sarabia. ¿Quiere intervenir, señor Izquierdo? Sí, yo no comparto el criterio del señor Sarabia en cuanto a que una vez que se está revisando el plan general no se puede llevar a cabo ningún tipo de modificación del mismo. Es verdad que yo creo que hay que analizar cuál es cada una y entonces en cada momento decidir si es prioritaria o no es prioritaria. A mí esta me parece que no es prioritaria, por la razón que usted apuntaba del tema de la anulación de la modificación del área homogénea 5. Creo que ya que hay que abordar nuevamente la regularización de los terrenos de la operación de los nuevos talleres, habría que hacerlo en su conjunto. Y, en segundo lugar, creo que, además, desde luego en la revisión del plan general convendrá adaptar el trazado de verdad de los sistemas generales vinculados a la operación ferroviaria, en concreto el bypass, en todo su recorrido, cosa que no coincide ahora literalmente dónde se está ejecutando la obra, con dónde está pintada en el plan general. Y, por tanto, hay una disfunción evidente. Yo creo que eso sí que es algo que debiera de abordarse en su conjunto en la revisión del plan general. No entiendo por qué a escribir unas parcelas que, por cierto, son absolutamente innecesarias para ejecutar el complejo ferroviario. Estas, en absoluto, afectan a la ejecución del complejo ferroviario. Y, sencillamente, no entiendo por qué las premuras, con estas parcelas concretitas, que son dos o tres, muy pocas, que están al margen de cualquier uso urgente de la ciudad y no se lleva esto a la revisión del plan general. Nosotros, en este caso, nos vamos a abstener. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Sí, pues, por parte, señor Sarabia. Esta modificación deriva de un convenio urbanístico del año 2006. Por tanto, esto no se ha iniciado ya en plena revisión, sino que proviene de muchos años atrás. Y, respecto de la sentencia, la sentencia no es una sentencia firme. Sabe que hemos recurrido en casación y que, por tanto, de momento no debemos tenerlo en cuenta. Sí le adelanto, o sí que le aclaro, y ustedes nunca hacen referencia a ella, que la sentencia de enero del Tribunal Supremo de enero del 2012 reconoció la clasificación que se hacía en el plan general del 2004. Por tanto, eso no lo olvide. Sí, sí, sí que tiene que ver, porque luego ustedes hacen comentarios que no deberían de venir al caso y mezclan cosas. Y, respecto de lo que dice el señor Izquierdo, pues, lo tendremos en cuenta en la revisión, desde luego. Y, en este momento, lo que estamos haciendo es adaptar el planeamiento a la planificación de infraestructuras, cumpliendo con los mandatos de la legislación sectorial, sin más. Gracias. Gracias, señora Vidal. Se somete a votación el punto 5.3 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 20 votos a favor y 9 abstenciones.